El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, Asohuevos, denunció que la producción de huevos fértiles está concentrada en sólo 20 reproductoras livianas, lo que se convierte en un monopolio. Debido a que hay cientos de productores de huevos de mesa con su grana cerrada o parcialmente cerrada, lo que va en perjuicio de la población y de los propios productores de huevos, que son los que con esa actividad mantienen sus respectivas familias de manera digna y honrada. De manera que nosotros estamos llamando la atención a las autoridades para que la ola del cambio llegue también a la producción de huevos nacional de mesa y se evite el monopolio de la producción de huevos. Manuel Escaño precisó que las 3.400 reproductoras livianas con que cuentan los 255 productores asociados a Asohuevos, se les hace imposible cumplir con la demanda. La directiva de la Asociación Nacional de Reproductores de Huevos entregó un documento detallando la situación del sector al Consejo Nacional de Productores Pecuarios en medio de una asamblea en el local de la entidad en Moca. Noticias 55, Pavel Español.